Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un bonito día. Hoy vamos a ver este video donde vamos a ver cómo mezclar los colores, ¿no? Esto sería parte de la teoría del color, pero esto lo vamos a hacer con lápices de colores. Yo tengo esta marca que es la de Nioni, tú puedes ocupar cualquiera, ahora sí que la teoría del color es para cualquiera. Muchos los pueden hacer con acuarelas, en acrílicos, que de alguna u otra manera es más fácil, es más rápido. Pero en mi cuestión, para poder resolverlo con lápices de colores, siento que es un poco más difícil. Entonces, por eso vamos a ir con esta edición, versión lápices de colores. Y yo creo que también debe de ser también fácil y sencillo en realizarlo. Así que, pues vamos manos a ello, ¿no? A la obra. Y bueno, vamos a hacer tres ejercicios, ¿no? Muy sencillitos y muy fáciles de realizar. Mira, ahorita lo que vamos a hacer es, ¿qué pasaría si nosotros mezclamos este color amarillo canario? Acá se los voy a colorear, ¿no? Con este como un rojito anaranjado. Si no tienen un rojo como tal, pueden ocupar un anaranjado. O si tienen en su paleta, pues si ocupan el rojo. Y por último, el azul. Por consiguiente, obviamente si mezclamos uno a otro, nos puede dar una tonalidad diferente. Por ende, mejor vamos a utilizar el rojo como tal, para no errar en la combinación y en la teoría del color. ¿Por qué? Ya ya tengo ahorita ese color. Mira, si nosotros tomamos lo que es el amarillo, vamos a colorar de manera, pues, bastante fuerte. No mucho, pero sí bastante fuerte. Y tomamos el azul, ¿qué colores se va a crear? Bueno, si ahorita coloreamos con la misma intensidad, si checan el color que se está generando, la combinación o la mezcla, se está haciendo como un verde. Un verde, pues, pasto, un verde claro, etc. Más o menos por ese sería el sentido, ¿no? Vamos a poner que es un verde. Si nosotros mezclamos el azul con la misma intensidad que hicimos con el amarillo, vamos a ver qué resultado nos da. Lo pongo igual con la misma intensidad. Y mira que aquí sí sucede lo mismo, no te voy a mentir, pero aquí nos sucede que es un verde un poco más intenso. A pesar de que colocamos la misma fuerza, mira, voy a colocar un poquito más de fuerza con el azul aquí en el amarillo. Si checas este verde, es como más tirando a verde aqua, vamos a ponerle aqua o verde agua. Y este es como un verde más intenso. Entonces, dependiendo de cómo los uses y cómo los vayas combinando, pues, vas a tener un tono diferente. Esto yo lo descubrí hace como unos cinco años para atrás. Recuerden, yo no soy maestro de arte, de acuarela, de pintura, de olio, nada. O sea, esto lo he estado descubriendo poco a poquito y obviamente me he estado informando. Solamente que a mí me causaba mucha curiosidad de que, bueno, primero ponen el amarillo, después ponen el azul y crean este verde. ¿Cómo sería al revés? Entonces, esa es mi, ahora sí que mi duda, ¿no? Ahora, vayamos con el amarillo, igual, con la misma intensidad, con la misma situación. Pero ahora agregamos el rojo, este rojo de aquí. Y lo superponemos. Y si checas, nos genera un anaranjado bastante, pues, limpio. Un anaranjado, pues, sí, digamos, fuerte, ¿no? También va a depender muchísimo de las fuerzas que tú oprimas. Entonces, sería como un naranja. Naranja. Pues, naranja, ¿no? Ni fuerte, ni claro. Puede ser intermedio, pero vamos a dejarlo así. Ahora, ¿qué pasaría si lo pongo al revés? Si pongo primero el rojo. Déjame poner rápido el rojo. Ahí está. Y agregamos el amarillo. Vamos a ver qué situación nos ofrece. Si sale como el azul de arriba o sale de diferente manera. Y fíjense que sí sale distinto el anaranjado. Como ves, cuando agregamos el color más fuerte por debajo y agregamos el color claro por arriba, los intensifica. Entonces, para mí este sería como un naranja intenso, ¿no? Entonces, pues, va a depender muchísimo de cómo te acomodes y de cómo quieras buscar las tonalidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo mezclo el azul, por ejemplo, aquí voy a mezclar el azul. Vamos a darle otra capita más. Y pongo el rojo. ¿Qué situación nos da? A ver, veamos. Mira, nos genera como un moradito, como un violeta. Pero conste, puse primero el azul, ¿va? Ahora, ¿qué pasa si pongo primero el rojo? Igual, con la misma intensidad, con el mismo detalle, ¿no? Ahí está. Y pongo encima el azul. ¿Será que nos dará un violeta más intenso? O sea, que si estamos bien, cuando ponemos el color claro abajo y después ponemos el color más fuerte, por decirlo encima, nos da un tono más claro. Y si ponemos al revés, el tono más fuerte y el tono más claro arriba, nos da un tono más intenso. ¿Ya vieron la diferencia? Ahora, ¿qué pasaría si yo con estos tres colores puedo sacarte un color café? ¿Sí? ¿Un color café? ¿Quieres ver? Bueno, vamos a hacer esta tablita, esta formulita. Vamos a aplicar el color amarillo, ¿va? Ahí está el color amarillo. ¿Listo? Ahora, aplicamos el color rojo, igual, con la misma intensidad. Si lo quieres hacer con la intensidad más clarita, adelante, no hay ningún problema. Y después aplicamos el color azul. A ver, vamos a ver qué tonalidades nos saca. Y si podemos sacar el tono café que les comento. Mira, de momento te puedo decir que hay ciertas zonas que sí se ven cafés y de momento te puedo decir que a algunas zonas no se ven café. Entonces, lo que voy a hacer es matizar con el color rojo y mira lo que está sucediendo. Oh, sorpresa. Se está convirtiendo en un café. ¿Ya viste? ¿Esto lo puedes lograr con cualquier lápiz de colores? Yo creo que sí. No creo que tenga alguna excepción. Yo creo que sí se puede lograr. Pero mira, logramos con estos tres colores el tono café. Ahora, ¿de qué me sirve que yo sepa mezclar estos tonos si yo no lo puedo aplicar en un dibujo? ¿Se me gastarían mucho los colores? Sí. Pero, ¿en qué te puede servir esta técnica? Bueno, muy sencillo. En la técnica de superposición. Por ejemplo, pones el rojo. Y pones el azul encima. Entonces, ya puedes ir logrando tonos más espectaculares, ¿no? Por ejemplo, así. Y puedes obtener un tono, como hay un tono piel. Ahí más o menos se ve un tono piel. Solamente ahí se tendría que clarificar un poquito más. Salir a poner un poquito más de azul. Y así te vas, ¿no? Esto sobre todo es para que... Bueno, te lo estoy diciendo a grosso modo, ¿no? A un nivel muy general. Pero te puede servir muchísimo. Y te puede salvar de muchísimas cosas. Que ya no tienes naranja. Ahí está naranja. Que no tienes el verde. Ahí tienes el verde. El violeta. Ahí está el café. Ahí está. Sí. A lo mejor se te va a dificultar mucho en poder combinarlos con otros colores. Eso no se va a negar. Eso es cierto. O sea, quiero hacerte muy honesto. Pero para técnicas muy sencillas, como por ejemplo, ahora podemos ver el asurado. Por ejemplo, ¿no? Vamos a aplicar este azul. Después vamos a aplicar el rojo. Para técnicas en asurado, pues si quieres hacer algunas técnicas, como por ejemplo, de ropa, algunos textiles. Estos te pueden ayudar muchísimo a poder aterrizarlo. Yo sé que ahorita está muy burdo. Está muy rápido. Pero yo creo que con esto, con esta finalidad, yo creo que tú puedes entenderlo muy bien. Y saber a qué es lo que me refiero, ¿no? ¿Por qué no haces una prueba con tus propios dibujos? Haciendo este tipo de técnicas. Este tipo de teoría de color. Mientras yo te preparo un segundo video de teoría de color. Con otros colores, sacando otros colores. Y un tercer video donde podemos aplicar la armonía. Ya la armonía del color. Incluso ocupando estos mismos tonos. O con otros lápices de colores. Ya escogiendo el café, el café. El morado, el morado. El naranja, el naranja. El verde, el verde. Aplicándolos ya en una armonía de color. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría la idea? Entonces, déjame prepararte un segundo video de teoría del color. Donde vamos a ocupar el blanco y el negro. Y otros tonos que te van a sorprender. Que tú vas a decir, ¿a poco con estos colores voy a sacar tal color? Sí. Yo creo que este fue un video de 10 minutos muy digerible. Muy rápido. Cuéntame acá abajito en los comentarios. ¿Qué otros colores tú has hecho? Y has sacado diferentes tonos. Y que te han funcionado al 100%. Deja acá abajito en los comentarios. Y bueno, yo me despido. Espero que te haya sido útil este video. Y que puedas seguir practicando más con tus propios lápices de colores. De cualquier marca. Y sobre todo, que siempre estés practique, practique evolucionando tus lápices de colores. Y por favor, déjame acá abajito en los comentarios. ¿Qué te pareció este tutorial de teoría del color? Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.